Hola que tal, soy Bloyd, bienvenidos a todos y a todas el día de hoy Y hoy continuaremos donde les vamos en el capítulo anterior Ya pasó el año Efectivamente Esto lo estoy grabando el día 2 de enero Espero que hayan disfrutado todo su año nuevo Que lo hayan pasado lo mejor posible Pero hoy volvemos a lo nuestro En el capítulo anterior llegamos a estos laboratorios Donde hacen experimentos con humanos Y aquí matamos a un humano Aquí había un humano o una humana, si no recuerdo mal Y pues presionamos un botón y la matamos, lamentablemente Pero hoy tenemos que continuar por aquí Estamos en búsqueda de los hermanos Skender Eh, si Porque escucho Que escucho, que escucho Que se escucha Escucho como hay gente quejándose Bueno, el gas Hoy, un nuevo día Un nuevo año Nuevos proyectos Nuevas metas Nuevo de todo Señoras y señores ¿Por qué este hombre está tan verde? Tan luminoso ¿Por qué este hombre está tan verde? Tan luminoso Se comió una barra de plutonio Vale, ¿dónde tenemos que ir exactamente? A ver, tenemos que ir por la puerta de allá Pero tenemos que explorar la instalación Según esto Vale, con este señor ya hablamos anteriormente Aquí fue donde matamos al humano O la humana Vale Tiene que haber algo que podamos usar Eh Esto de aquí Aquí experimentan con humanos Lo cual es bastante raro Vale, y por aquí no podemos pasar A ver Vamos a ir en orden Vamos a ir pegado A la derecha Ah no, por aquí entramos No, esto no puede ser entonces Por aquí accedimos a esta sala Aquí matemos un montón de enemigos Así que por aquí no debe ser Pero escucho algo Vale, ahí está ese señor de nuevo Así que no es por ahí Entonces debe ser por aquí 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 debe ser Vale, se sigue escuchando Tejido Pero no sé de dónde será Laboratorio de armas desbloqueado Vale Uh ¿Quién es el señor? 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 He pedido que te enviar Algunas de mis descubrimientos En el genio humano ¿Lo están abusando de él? No sé ¿Qué hacen con él? ¿Gatlians? ¿Quién se escucha? ¿Quién se escucha? ¿Quién se escucha? ¿El de tú? ¿Quién es este? ¿Es vivo? Tú, para ¿Quién es el señor? ¿Quién es Creador? ¿Quién es Creadori? ¿Quién Mi nombre es Creador El Anspảnso La jetzt Me hayan experimentos Mi Fopol Me Le Finiz ios Y Quice Aquí ¿Quién es el robo? ¿Quién es derecho? Sí Creador Que Pero Si V Creo Quero Tornado ¿Quién es Creador ¿Quién es Si Quiero Pien Se Vaya ¿Qué hacemos con este? ¿Qué hacemos con este? ¿Qué hacemos con este para lanzar a una de las crías de Creators y desactivar cacas eléctricas? Ah, mira Vale, esto es para abrir estas cajas O sea, perdón No son estas cajas, son estos mecanismos Vale, con este señor podemos abrir entonces Donde nos faltaba Vale, la cosa es, ¿esto también ataca? ¿Podemos atacar? ¿Sí? Las crías de Creators causan más daño al ser disparada contra los enemigos Vale Muerto ¿Esto está genial? ¿Esto está genial? Toma, toma Muy bien, mis niños Muy bien, mis niños Para lanzar a una cría Vale Primero Venimos aquí Vale, desactivamos esto y tenemos a este señor aquí La loot box esta Perfecto 200 pesos ¿Y esto qué es? ¿Qué es esto? Así como una boca, ¿no? Una boca a media rara Vale Pues tenemos con esta arma podemos interactuar con esas cosas de aquí E ir accediendo a las diferentes zonas a las cuales no podíamos anteriormente Por aquí Aridlos es doloroso Vale Por aquí Ah, mira, aquí tenemos que usar a Kenny Ah, mira, ahí arriba es Vale Y... Ahí Ah, y eso es para que cayese ahí No Vale, vale, vale Entiendo, entiendo, entiendo Vale, primero necesitamos abrir esto Perfecto Cuidado, 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 cuidado Vale, vamos a sacar a Suisi Perfecto Aparece, 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 aparece Muerto Bien, cuidado, aquí a la izquierda, ¿habí otro? Ahí está Muerto Siguiente Y... Uy, lo fallé Dios Sin cabeza, tú Vale, estamos bien Este señor ¿Estás bien? Sufre, 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 sufre Encuentra cómo deshacer la Persección de Gatling Un himno baby Y controlar la mente de un enemigo Oh Vamos, todo, 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 todo en niños Todo en niños Muerto Muerto Vale Por aquí Vamos a ir con Kenny Mi fiel amigo Kenny Muerto Vale, aquí no podemos activar nada, ¿no? No Aunque aquí Míralo Míralo Mira lo que me iba a dejar Uy Ahí está Cierto, también en el capítulo anterior Tenemos esta Mochila Propulsora Como ven Puedo volar Puedo flotar Pero con un límite de tiempo Más bien con un límite de combustible Vale, me estoy impresionada para lanzar una de las crías que es Asunidos tejidos No, pero tú no eres Creator Creator Y ahí ¿Puede ser? Vale, liberamos una de esas Vale, vale Entiendo, entiendo, entiendo Y también Perfecto ¿Qué me mata? ¿Qué me mata? ¿Qué son? ¿Aquiles eléctricas? Por aquí Por aquí Y por aquí Vale, pulsa Para controlar la mente de un amigo Toma ¿Dónde está el otro? ¿Dónde se fue? Allí Cuidado 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 Vale Aumentamos el control mental Perfecto Necesito al Kini Cuidado 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 Vale 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 Primero me saco A los de la parte alta Vale Cuidado 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 Lo mato Cuidado Para atrás Para atrás Para atrás Para atrás ¿Por qué hablan tan raro? Se pone a bailar Tú Me pone a hacer burlas Espectacular Por aquí Por aquí Tú Ratón Muerto Siguiente Para allá Muerto 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 Y muerto ¿Hay humanos? ¿Hay humanos? ¿Humanos? Oh Va Liberamos 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 Lo salvamos Lo salvamos Vale Me pongo Al nuevo Y tenemos aquí Miniatura Miniatura con los humanos Perfecto Más Los salvamos a todos Perfecto Vale Ya en teoría No debería quedar Nadie ¿No? Ahí 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 Aquí tenemos Otro nuevo Lootbox Y Perfecto Conseguimos Más moneditas Recordad que esto Nos sirve para Mejorar nuestras armas O bien Comprar nuevos Dispositivos De Movilidad Marieta ¿Para qué es? Míralo Porque suena como un pedo Lo siento Mi humor Es muy básico Me río Me río Con el que se tira pedos En particular Soy lo más simple De este mundo Vale ¿Puedo pasar? Jonathan Skrindal 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 Sí Cuidado Bueno 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 Vale 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 Ya le pillé el truco Perfecto Fácil 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 Bien Cuidado 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 ¿Dónde está? Bien 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 Cuidado 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 Ya lo tenemos a poca vida Ah Bastante sencillito La verdad Le pide un poco el truco A los saltos Y ya lo tiene ¿Muerto? O se va Se va Se va Se va Vale Bien Continuamos por aquí Continuamos por aquí Ahora tenemos que ir al complejo principal Escucho Las ratas Bueno las ratas Más bien de esos ¿Cómo se llama? No recuerdo No recuerdo como se llamaban Tarrapatas No tengo idea Vale Simplemente nos vamos aquí Ah no Por aquí Por aquí Eh Para 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 Vale Vale Muerto Muy bien Continuamos por aquí Mira Mira aquí podemos lanzar discos Ah vale Y aquí tenemos que usar nuevamente al creature Para lanzarlo ahí Para que salga una abeja Luego Luego Ahí Bien Ahora necesitamos a Kenny Le doy Le doy Aquí Perfecto Perfecto Bien Bien También hubiésemos llegado así Bien Ahí Por aquí Por aquí Y por aquí ¿Quién queda? ¿Quién queda? Muerto ¿Esto qué es? De arriba De arriba De arriba De arriba De arriba De arriba Muerto Puff Puff Bien ¿Y ahora dónde? Por aquí Esperamos que se cargue el combustible Perfecto Para arriba Y ahora por aquí Ah mira Tenemos que subir Vale Bus Y Y Vale Esperamos a que se recargue todo el combustible Bien Perfecto ¿Dónde están? Muerto ¿Por qué siempre está explotando? Me gustaría saber Bien Siguiente 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 Muerto No queda nadie más Acá arriba Gracias Vale Salga Y nos vamos Cuidado por aquí Vale Tengo que ir por allí Pero primero Una loot box Lizzie Pregunta rara ¿Pero crees que sea seguro para nosotros salir? Todos están hablando sobre fumar humanos ¿Qué? ¿Cómo que fumar humanos? Dios ¿De dónde? Creo que ahora es muy peligroso para nosotros Ahí al fondo Vale Muerto Detrás Bien 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 Muerto Muerto ¿Eso lo han dado? No Muerto Vale Bien Recargamos de esto Los Uterals De estos Y ahora interactuamos aquí Un crystal warp Bien Y ahora por aquí ¿Cómo pasamos por aquí? Si está Ahí láser Ah mira Tirando a un A uno de estos Ahí Perfecto Está escapando Vale Muerto Uff Tegus Muerto Eh Muerto Bien ¿Cómo está? Easy ¿No murió? Muerto Ahora sí ¿No? Venga Venga Muerto 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 Vale, primero tenemos que deshacernos de ese pequeñín, muerto, muerto, uff, cuidado Cuidado, necesitamos escudo, escudito, bien Y más de esto, un Gaterall No hay más por aquí, vale, ahora hay arriba Muerto Aunque me choqué Muerto, bien Uff, mira Míralo donde está Perfecto Más allá de las estrellas 2 Tiro del planeta infierno Jazz y el Capitán Sklub Fortalecen su conexión después de encargarse junto a una de las voraces bestias culmilludas del planeta infierno No eres malo para esto, chicos, quizás me una a Arig Sin más Un coleccionable sin más Siguiente Pero por aquí no podemos entrar A no ser Primero aquí arriba No Vale, ¿de dónde yo puedo llegar? De aquí igual Vale Sube, inútil Porque no puedo seguir para allá ¿Por qué no puedo? No Tengo como bloqueado Eso de ahí Hay una pared invisible La típica pared invisible de los videojuegos Pues ahí está Muerto Al encárguese de él, muchachos Muy bien Muy bien, mis niños Me recuerdan un poco No sé si ustedes han visto la serie de Rick y Morty Pero me recuerdan un poco A un personaje llamado El señor Mizzix Me recuerdan bastante a él, la verdad Para los que hayan visto la serie de Rick y Morty Sabrán a quién me refiero I guess it's supposed to be porn But it's like alien porn So I don't know I honestly have no idea what I'm watching I mean, I was able to get off to it Like, after a while Honestly, now I love it though I'm not sure why they want me to Back off this much But you know, I'm happy to do it Like all the tentacles And the moving parts It's, I don't know There's something really endearing about it Yeah, I like it a lot actually I mean, if I ever get out of here I hope I can, like, bring this with me at least I mean, I don't even think I could go back to normal porn after this Genial ¿Por qué dice genial este otro? Mira, pues era lo mismo que estaba viendo Eh, eh, ¿cómo se llamaba? Jen Es exactamente igual Vale, no puedes hacer nada No Ah, mira, aquí Claro Bien No alcanzo a pasar Vale, ahora, corre, 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 corre Pasa por ahí Y ahí ven Perfecto Hasta luego, Kak Te salvo Vale Necesito a Kenny, por ejemplo Muerto Uff ¿Cómo revienta a Kenny, tú? Muerto Muerto Ah, vamos 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 Nos hemos perdido Vale Igual es este hombre Tenemos que Tirarle Esto No No Parece que no Ah, mira Suisi Te necesito Vale Activo esto Me voy de aquí No me puedo ir Espectacular Ah, mira, por aquí Creator Vale Tengo que activar esto Ahora Creator Ahí Perfecto Efectivamente No, no le pude disparar No le pude disparar Lo intenté Pero no No pude Ah, mira Y ahora se abrió eso Bien Bien No sin antes Venir aquí ¿Tú quién eres? Vale Uh, ¿y esto qué es? Munición cazadora de Esta modificación Ayuda a relajar A Creator en poco Puede disparar hasta tres De sus pequeñines a la vez Con un disparo cargado Mete otro disco Bejiga Goose Para ayudarlo a generar Discos más rápidos Y dejar de preocuparse Por el tiempo de carga ¿Y esto? Alguno que se recompense No quiere morir Y eso tiene mucho Vale Y un tanque de vida Esto me cuesta Tres Mil quinientos ¿Vale la pena? Venga Lo vamos a comprar Realmente Creator es la mejor arma Disparo Disparo bichitos Disparo bichitos Vale Ahora Suisy Ahí Perfecto Y me voy de aquí Estamos No es por aquí ¿Por dónde es? Ah por aquí abajo Vale Vale Aquí Vamos a dejar El episodio de hoy Nos despedimos De Creator Mañana continuaremos con más Así que nada Un saludo Estén muy bien Recuerden darle like Comentar, compartir Suscribir Todas las cosas Que se los agradecería Un montón Y nos veremos El próximo día ¿Por qué? ¿Por qué pone esa cara? Toma 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 Lo llenamos Lo llenamos De pequeños Señores Misics Dale like Comentar Compartir Suscribir Y otras gracias Les agradecería un montón Y ahora sí que sí Me despido Un saludo Estén muy bien Y adiós Chau chau Te amo Te amo